¡Suscríbete! 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 No me resuelves ni un momento No me engañaste el pensamiento Que esta noche solo me encontró A través de los pies A tus corazones Otra vez que un chingo crema Otras caras deseas Yo digo, hey Yo pido no detener la suerte Y hacer esta lombra Y no se vuelve a querer Esta vivición No me resuelve 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 La Malacca desde Colegio Y el bailo Di grasa Sobre la BelIE